Comenzó Bueno Un buen cross Buenas pescas Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Que buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Buena guardia Buena Excelente Fallo Del combate Tarjeta del señor Jorge González 37 a 36 Tarjeta del señor Enrique Ferriro 37 a 36 Tarjeta del señor José Sánchez Rosado 37 a 36 En decisión Unánime Es ganador Por puntos Bruno Oliva Una victoria Que en realidad era derrota Porque termina ganando Por los dos puntos de descuento Bruno Oliva Una mala actuación Ante un rival Que se suponía Debería vencer Esa es la cara de frustración De Maximiliano Ávila Que en los papeles perdió Que haya revancha Se quedaron con ganas Por el público Y para el público Y para usted también Sin contar los descuentos Ganó Claro La misma tarjeta Que los jueces El saludo Entre los protagonistas